Buenos días, buenas tardes, según se hable, ¿verdad? Buenos días para América, buenas tardes para mis colegas de España y Europa. Agradecer en primer lugar a Ángel Kauapaza la invitación a participar en este atrevido y novedoso primer congreso latinoamericano de historia. Saludo, por lo tanto, a todos vosotros, para todos vosotros y para Ángel en particular y a su Universidad del Alto en Bolivia. Bien, todos sabéis que Historia de Abate ha sido pionera en los últimos 20 años en la aplicación de las nuevas tecnologías a la historia y a la historiografía. Pero yo tengo un especial recuerdo cuando en el año 2007, entre el Servicio de Comunicaciones de mi Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Nacional, perdón, la Empresa Nacional de Comunicaciones de Bolivia, se organizó una de las primeras, en aquellos años, videoconferencias, en mi caso, para presentar lo que era la Red Académica Internacional de Historia de Abate, donde estuve arropado, muy bien arropado, por profesores de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Academia Boliviana de Historia. Coordinó aquel evento Luis Oporto Ordóñez, en aquel momento, director de la Biblioteca y del Archivo Histórico de lo que después se llamó la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Bueno, hoy, 13 años después, estamos aquí de nuevo hablando para Bolivia, con la diferencia de que ahora nos dirigimos a un público mucho más amplio, porque el mundo digital ha crecido enormemente y, afortunadamente, la pandemia ha ayudado a que incrementáramos ese uso de las nuevas tecnologías para comunicarnos en el campo de la historia y de la historiografía, aparentemente, porque lo demás que nos ha dejado la pandemia fue miseria, ¿no? Pero bueno, de ahí estamos saliendo y yo voy a hablar, no sobre losteriores de la pandemia, lo he hecho en otras videoconferencias, sino sobre, en este caso, sobre la historia, la identidad en tiempos, y la identidad en tiempos de globalización. La palabra identidad, si vais a los diccionarios, se encontráis con un doble significado. Por un lado, la identidad objetiva, por otro lado, la identidad subjetiva. Objetivamente, se puede definir el término como los rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Desde el punto de vista subjetivo, se puede definir la identidad como la conciencia de una persona o colectividad de ser ella misma y distinta a las demás. Obviamente, entre persona y colectividad, nosotros elegimos, con nuestra mirada de historiador, sobre todo, a la colectividad. Es decir, nos interesa sobre todo la identidad colectiva, simplemente porque es más relevante históricamente hablando. Y por otro lado, se demuestra, ya el propio filólogo que hace el diccionario lo sabe, se demuestra que la identidad solo se puede analizar trabajando con dos ideas a la vez, la identidad objetiva y la identidad subjetiva, los rasgos y la conciencia. Es decir, que para investigar la identidad en la historia, hay que al mismo tiempo hacer historia social, porque estamos hablando de colectivos, e historia de las mentalidades, porque estamos hablando de la subjetividad mental, en este caso, colectiva. Digo subjetividad y no digo conciencia, porque realmente la conciencia es solamente la parte racional de la mentalidad. En la historia y en el presente juegan un papel muy importante, y particularmente en los temas de identidad y de identidad nacional, lo sentimental, lo imaginario, lo inconsciente, las prácticas, concretamente, los ritos y las tradiciones, tan importante para entender lo que son las comunidades identitarias. Bien, y hablando, claro, de historia de las mentalidades, no podemos ignorar que se trata de una línea de investigación, digamos, que sigue siendo una asignatura pendiente para nuestras historiografías, incluso para la historiografía francesa, porque son ellos los que inventaron esa línea de trabajo en conexión con la antropología y la psicología, ¿no? Jacques Le Goff me decía en los años 90 que él estaba muy apenado, porque en Francia, en la propia Francia, donde idearon el concepto, habían abandonado demasiado pronto los enfoques de mentalidades aplicados a la historia. Imaginaros en otros lugares, ¿verdad? Bien, para hacer historia de la mentalidad, por tanto, de la identidad, perdón, por tanto, hay que hacer historia integral, historia global. Y está quizá por esto, por su complejidad, porque hay que aplicar un enfoque global, y eso, para un historiador puramente empírico y positivista, le es muy difícil. No veo por qué. Porque los aspectos de mentalidad los toca de una manera natural la psicología, y concretamente la psicología social, y no, digamos, la antropología. Pero por la pervivencia exagerada en nuestra profesión del positivismo decimonónico, tenemos una especial dificultad que nos impide, en este caso, por ejemplo, saber más y estudiar la identidad en una perspectiva histórica. Entonces, hay que hacerlo, porque está ausente. O sea, vosotros veis ahora cualquier historia nacional o regional, y curiosamente, el tema de la identidad de la nación en cuestión, de la región en cuestión, no es tratado, no está tratado. ¿Cómo se forma? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se transforma? ¿O cómo desaparece? Eso no está tratado. Por lo tanto, hay un gran vacío historiográfico. Hay que tratar el tema de la identidad, y solo se puede tratar desde un punto de vista de una historia global. ¿En qué ámbitos podemos estudiar la identidad, la identidad colectiva en la historia? Bueno, se me ocurren cuatro bloques, que son ámbitos, pero en el último son bloques. En primer lugar, la identidad de las clases sociales. Y no solo, porque para un periodo antiguo hay que estudiar la identidad de los estamentos u órdenes o estado. Pero después también, élites, en toda la historia, élites, minorías sociales. O sea, yo en su conjunto hablo como eso, como el ámbito de las clases sociales. Pero bueno, hay dentro de las clases grupos que hay que analizar de una manera monográfica. Después vienen, naturalmente, los géneros. Hay que hacer historia de género, femenino, masculino, sobre todo femenino, porque es un género que ha sido discriminado en todas las etapas históricas. Pero también hoy sabemos que hay que estudiar en la historia todo lo que es LGBT. Es decir, lesbianas, gays, bisexuales y hombres y personas transgénero. Por lo tanto, si en el tema de la historia de las mujeres hay mucho que hacer, en el tema de lo que es el mundo LGBT, ahí está absolutamente todo por hacer. Hay que estudiar también como ámbito, obviamente, las etnias se trata de las comunidades identitarias más antiguas y las naciones, que es lo más sabido, es decir, lo más evidente, la identidad nacional. Hoy la globalización ha hecho resurgir los hechos comunitarios y nacionales de una manera sorprendente. Justamente esa amenaza de uniformación, digamos, global, es lo que hizo renacer y afirmarse todos los aspectos identitarios de tipo colectivo en todo el mundo. Y yo definiría también cuatro bloques. Primero, los viejos estados-nación que están viviendo por la pandemia un momento de resurgir, cierto resurgir, porque claro, al no haber una gobernanza global, política, que son los estados el parapeto que utilizamos para enfrentarnos a la pandemia, pero creo que se trata de un fenómeno provisional. En todo caso, reviven, de alguna manera, para bien o para mal, los estados-nación. Después, reviven también las nacionalidades medievales que no tuvieron estado en su momento. Por ejemplo, yo os hablo desde Santiago de Compostela, Galicia. Galicia es una nacionalidad de origen medieval que fue integrada en el Estado español como la nacionalidad vasca y catalana, pues hace cinco siglos y revive en el cambio que estamos viviendo del siglo XX al siglo XXI. También nos atopamos como un fenómeno sorprendente de tipo comunitario, pero también de tipo nacional, pues el auge de las etnias y de la identidad étnica en el mundo de hoy en día. En América Latina, pero no solo en América Latina. Etnias que ahora, en los países donde está más avanzado todo este fenómeno identitario étnico en el siglo XXI, que ahora se reivindican como naciones. El paradigma mundial es Bolivia, naturalmente, es decir, el estado plurinacional de Bolivia que se organiza por comunidades autónomas como España y que comparte con España el definirse Bolivia por un lado, también España antes, como nación de naciones. Con lo que nos encontramos con el fenómeno de la doble o la tripe nacionalidad, bueno, que en el siglo XX ya existía, pero se quiso ignorar, y en el siglo XIX, pues también, y se quiso ignorar. Hoy no se puede ignorar que vamos a un hecho diferencial de tipo nacional que se superpone un ámbito con otro. Es lo más nuevo que hay en este siglo XXI y como consecuencia de la globalización nos encontramos, pues eso, nacionalidades superpuestas. Digamos que lo nuevo nuevo de todo lo que acabo de decir son los ámbitos de tipo nacional supraestatales. El más conocido y el más antiguo es la formación de la Unión Europea y después, y otros de ámbito regional, acaba de surgir un acuerdo de China con otros países del mundo asiático, de momento de tipo económico, pero que puede evolucionar también a un fenómeno de tipo nacional de mayor envergadura, como también en América Latina se intentaron, hubo algunos intentos en esa dirección. Pero claro, todo al final nos conduce a lo más importante, ¿no? Es decir, el mundo global, permítaseme la redundancia, como ámbito nacional de nuevo tipo. Bueno, de nuevo tipo, sí, pero esto de que el mundo sea una nación, es antiguo ya. O sea, yo cuando era joven cantaba un himno, muchos de vosotros también, y bueno, aún lo hago ahora a veces, pero está menos de moda, que decía que el género humano será la internacional. Un himno que nace ya a finales del siglo XIX, que ha tenido un largo recorrido, que ahora se canta menos, podemos en España cantar en sus concentraciones aquí la payón, no la internacional, naturalmente, pero donde esa clase nueva que marcó el siglo XX, que lo que en terminología de la época de Marx se llamaba el proletariado, pues atisgó, o sea, una clase internacional, un mundo donde el género humano sea la nación global que nos reúne a todos. Probablemente un poco ingenuo, pero hoy en día están naciendo en la sociedad civil muchas comunidades globales, principalmente dentro de Internet, y además tiene un sentido crítico enorme y nos acercan, antes de que lo hagan los políticos y no digamos otros sectores que influyen en el mundo de hoy, nos acercan a esto de que el género humano es la internacional. En fin, que como veis hay nuevas realidades nacionales que hacen necesario un nuevo concepto de nación, más histórico, más versátil, más diverso en sus contenidos, más aplicable a proyecciones, a todas las épocas históricas, más válido para proyecciones de futuro, debemos, huyendo siempre de los dos extremos, naturalmente, digo pensar con dos ideas a la vez, no con una sola, y para pensar con dos ideas a la vez hay que huir del extremo objetivo, del objetivismo descriptivista de reducir la identidad a los puros rasgos distintivos, o al extremo subjetivo exclusivista de subjetivismo exclusivista, donde solamente aparece el Estado-Nación contemporáneo como la única posibilidad de comunidad nacional. Bueno, eso además de ser un enfoque muy corporativo, puramente contemporaneísta, no contempla el conjunto de la evolución histórica, al mismo tiempo es algo provisional, porque es obvio que los Estados actuales, en la medida que la globalización avance y va a avanzar, porque es un problema de revolución científico-técnica, pues vamos a encontrarnos que los viejos Estados-Nación quedan relegados o se diluyen ante lo que muchos suponemos será, a lo largo del siglo XXI, la gran novedad, es decir, un gobierno mundial democrático. Bueno, para analizar esta diversidad del hecho nacional y comunitario, hemos encontrado un método que permita estudiar una realidad tan cambiante y tan compleja, y ese método lo hemos encontrado en los clásicos de las ciencias sociales. Este año se acaba de publicar el libro mío, La base material de la nación, el concepto de nación en Marx y Engels, por la editorial El Viejo Topo de Barcelona, que es la traducción al castellano y la actualización de una investigación que yo hice sobre los textos de Marx, no solo los textos políticos y teóricos, sino también los artículos de prensa y la correspondencia, y que hoy en día lo he publicado en castellano, originalmente fue escrito en gallego. Y de ahí yo sacaría cuatro conclusiones, que demuestran que se puede hacer una historia de derecho nacional seria, y que no sea solo exclusivamente política o emocional, o ideológica, sino que tenga un sustento, digamos, científico. Y estas cuatro conclusiones que yo saqué de los análisis de los textos de todo tipo, de Marx y Engels sobre los hechos nacionales de su tiempo, las conclusiones son, primero, ellos usan el término nación de un modo muy flexible, no solo para la época contemporánea, para todas las épocas históricas, extensivo. De hecho, yo haría una paráfrasis del libro tan conocido de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, y diría que en realidad debía llamarse El origen de la familia, la propiedad privada, el Estado, las clases y las naciones. En la práctica, ciertamente, Marx, en el manifiesto de 1848, decía, la historia de la humanidad es la lucha de clases, pero luego en sus trabajos de ocasión, lo que nosotros llamamos historia inmediata, él tenía muy en cuenta el sujeto nacional, no solo el sujeto social. Por lo tanto, podemos hablar de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y de las naciones. Eso lo entrevió en su tiempo muy bien Pierre Vilar, que lo expuso de una manera clara, él, que, aparte de su formación marxista, pues había hecho la tesis doctoral sobre Cataluña en la época moderna, y sabía muy bien la importancia histórica que tiene el hecho nacional, junto con el hecho social, que fue, este segundo, naturalmente, el gran descubrimiento científico y político de Marx y Engels. Bien, hemos recuperado de los fundadores del marxismo un concepto que estaba prácticamente olvidado, que es el concepto de condiciones de producción, que no es tan abstracto como el modo de producción, y que obliga necesariamente utilizar el tiempo y el espacio para hablar de cómo están organizadas, tanto en la economía y en general las sociedades, un tiempo, insisto, un espacio determinado. Él le llamó, aplicado al hecho nacional, también a esto de las condiciones de producción, decía, las condiciones de existencia nacional, y decía que eran de tres tipos. Y nunca pensaba que había que, cada uno de esos tipos, estudiarlo por separado unos de otros, sino que había que pensar, por lo tanto, en este caso, más difícil todavía, con tres ideas a la vez. Las condiciones económicas de existencia nacional, las condiciones naturales geográficas de existencia nacional, y las condiciones históricas de existencia nacional, que en este caso incluían las condiciones políticas, sociales, lingüísticas y culturales. Y, por último, aprendimos, aprendí yo, hace años ya, ¿no? Claro, ya lo dije, en el año 1985, porque como gallego de nación tenía mucha curiosidad por saber cómo una nacionalidad histórica había podido, durante cinco siglos, sobrevivir sin sustento, sin sostén social, institucional, ninguno. Y, bueno, la clave estaba en los conceptos, para entenderlo, estaban los conceptos que utilizaba Marx para estudiar el caso irlandés, el caso polaco, el caso alemán, el caso de la formación del imperialismo, y el caso de las colonias, y mil otros, que están en el libro que yo estaba comentando. Bien, gracias a Marx y Engels, pude ver con claridad, no sólo por intuición, sino con claridad, que las naciones nacen y mueren, se transforman, evolucionan, y también se integran en unidades superiores de tipo nacional, es lo que había pasado con mi Galicia, y, en general, con las nacionalidades medievales que se integraron en los estados modernos. Y es lo que, insisto, pasará con los actuales estados, naciones, que en algún momento se tendrán que integrar en unidades, primero de tipo regional, después de tipo mundial, de tipo unidades de tipo nacional, y, claro, relacionadas siempre con un Estado, o con una instancia política, con poderes, para incidir sobre el resto de la sociedad. En fin, por último, no podemos hablar de lo nacional que resurge, fríamente, de una manera academicista, tenemos que entrar en el mundo de los valores, es decir, el derecho a la identidad nace con la Revolución Francesa, cuando los movimientos sociales y políticos consiguen que la soberanía de la nación frente al Estado absoluto, ahí nace el derecho a la identidad nacional, y yo ampliaría, o sea, toda comunidad identitaria tiene el derecho a la diferencia, y eso deberíamos defenderlo desde la historia, porque hay que hacer una historiografía de valores, no se puede hacer una historia, como hace el positivismo, cosificando nuestros objetos de investigación, son objetos sociales, son objetos humanos, y no puede uno considerarse al margen de todo lo bueno y lo malo que sucede en la historia, todo hay que estudiarlo, pero hay que resaltar lo que hay de bueno también en la historia pasada y en la historia presente. Y las comunidades cientitarias tienen derecho a la diferencia y a vivir sin opresión y con prosperidad, me refiero a las etnias, a los géneros, a las clases, a las naciones. Amigos, amigas, termino aquí, el imperialismo no ha muerto, tal como lo hemos conocido en la época contemporánea, en el siglo pasado, precisamos una globalización democrática que haga aflorar de manera plena y libre la identidad de los pueblos del mundo. Nada más, viva Bolivia, viva la historiografía latinoamericana.